A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos, iscribetejillos de Latam y del canal. Volvemos con el Auronverse, aunque no precisamente con nuestros protagonistas de ayer, de antes de ayer y días anteriores. Estamos hablando de Gemita. Y si no saben de lo que les hablo, pues Rebor se ha estado peleando con Juan Guarnizzo, con el hermano de Auronplay. Ya había mencionado Imantado, se ha metido con Jack y luego se ha metido su viejo. O sea, ha sido un mate de risa esa parte. Pero creo que las cosas ahorita se han apagado y ¿quién es el que está apagando el fuego? Pues Auronplay ahí por detrás, capaz, ¿no? O vete a saber cómo habrán solucionado las cosas, pero se entiende que han hablado por privado, ¿no? Total, por ahí escuchamos, por ahí leímos el mensaje de Rubén, el hermano de Auronplay. Estamos a cinco minutos nada más. Así que habrán conversado por privado y ya las cosas se han calmado. Lástima para el salseo, pero bien por ellos. Javi LeVeire entonces se equivocó cuando dijo que las cosas se iban a liar y que se iba a desatar la hecatombe, la Tercera Guerra Mundial. Vete tú a saber. Podría volver siempre y cuando Gata y la madre Auronplay aquí se enganchen, pero nada es seguro, ¿no? Entonces, ya sabemos lo de Gemita y Auron. Estuvieron juntos poco tiempo, se separaron por infidelidad. Y luego se les vio, se les sorprendió. Esta historia todavía no la tenemos clara. No sabemos si es que o han vuelto o han tenido su encontronazo o vete tú a saber. Auronplay quedó de contarnos, pero también está como en modo 50-50. No, no sabemos. Él dijo que lo iba a salir a aclarar, que tampoco lo tenía muy, muy claro. En fin, en fin. Gemita habla del odio que han recibido los influencers por ayudar en la dana. Se ha machacado a mucha gente del sector que ha ayudado mucho. Pues sí, efectivamente, tienen videoíos en el canal. Se han metido con Grefg, se han metido con Rorro, con el Chocas. Ya saben, los medios de comunicación. También, guerras políticas. Fin. Luensos, a la gente de redes sociales se les ha metido mucha caña. Y ha habido también mucho odio. Cuando creo que primero tú tienes que hacer lo tuyo. Y que el resto de gente haga lo que quiera hacer. Pero ha habido... O sea, que hagas tus cosas sin importar lo que digan de ti. Sí, pero es que ustedes son youtubers, ustedes son streamers, ustedes son influencers. Efectivamente, lo que digan de ti sí que te puede afectar mediáticamente y a nivel personal. Por ejemplo, a Grefg. Lo que estaban sacando los medios de comunicación. ¿Le llevó al pincho o no le llevó al pincho? Porque hasta reaccionó a esta periodista, ¿cómo se llama? Ana Pastor, ¿no? Entonces sí que lo checó. Sí choca porque somos humanos. No somos robots. Entonces jode que tergiversen nuestras cosas. Que manipulen nuestras opiniones. Mucha gente que tiene mucha influencia y que ha ayudado muchísimo a esta situación. Y que ha querido poner su granito de arena sin lucrarse. Y hay gente que luego... Y algunos hasta sin ganas queda. Cuando le dijeron a Grefg. Ey, que estamos en una fundación y no sé qué cosa. No me acuerdo bien, ¿no? Que ya no quiere ayudar porque cualquier cosa buena que haga, pum, ahí. Me criminalizan, me satanizan, me demonizan. Entonces ya no me voy a meter en estas cosas. Aunque fue de broma esa parte. Pero digamos que algunas bromas tienen algo de verdad, ¿no? Entonces lo dijo porque estaba viviendo esa situación. Y cómo se va a dar cuenta la gente si es que uno no opina. Es que, lastimosamente, la vida es así. Y no creo que alguien la haga cambiar así nomás. Se hace. Tú de algo bueno vas a sacar también cosas malas, ¿no? Lo hemos visto, hemos mencionado los ejemplos. El tal Rubén Gisbert, el que se manchó las rodillas con lodo. Si bien es cierto, él ha estado días, ¿cierto? En Valencia ayudando y ayudando y ayudando. También es cierto que lo que hizo, pues, incluso ha sido criticado por sus amigrijillos, ¿no? O gente de su bando. ¿Por qué? Porque estuvo mal. Y por eso tuvo que salir a disculparse. Vete a saber si es que lo hizo porque en verdad se sintió culpable o fue por la presión. Yo creo que ha sido por la presión más que todo. Pero también puede ser por arrepentimiento. O sea, por ambas cosas, ¿cierto? Porque el hecho de que no se disculpe es como que, oye, mano, ¿qué estás haciendo? O sea, no te va a convenir. Tú vives de tu imagen, de tu reputación. Y si tú la manchas así, en el hecho de que no te disculpes vas a quedar como un lolcao, vas a quedar como un mentiroso. Cosas así, ¿no? Pero incluso en estas situaciones no podemos leerle la mente a las personas. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con nuestras acciones. Sí que es cierto que se lo hizo mal, pero al parecer el tío ha estado ahí, ¿no? Ayuda, ayuda. Peor es que no haya hecho nada. Ahora, que sepamos sus verdades intenciones. Como les digo, no podemos leerle la mente a cada persona. Entonces nos quedaremos con lo que muestran, ¿no? Con lo que demuestran. Así sea por colegueo, así sea por postureo, así sea por conveniencia. ¿Qué es mejor? ¿Ayudar o no ayudar? Es como te quedas. No podemos entrar en la mente de las personas. Que no se puede. No se puede. Quedarán nada más en nuestro sexto sentido, ¿no? Para pillar quienes lo hacen por postureo o porque de verdad les nace. O puede ser una mezcla de ambos. Ya me acordé lo de Pollo. Pollo dijo que había escuchado en una reunión, en una disco. No me acuerdo en dónde dijo que escuchó Pollo, ¿no? A ciertos streamers. Ahora, también evaluar si es que lo que ha dicho es cierto o es falso. Ciertos streamers que decían que iban a sacar videillo. O sea, videillo sobre la dana. Pero que se estaban riendo, que se estaban descojonando al sacar el tema. Dijo que no era Grefg. Pero entonces, o sea, ¿de cuántos así podemos encontrar? Es como no incentives el odio. Tú haz lo que a ti te haga sentir bien. Tú haz lo que tú puedas hacer. Tú da lo que puedas dar. Y ya que el resto haga lo que quiera. O sea, ya está. O sea, al final tú haces las cosas bien. Y estás contento. Y te vas a dormir tranquilo a la cama. Habiendo hecho lo que has hecho, es lo que te tiene que importar. No hace falta generar odio. Utilizar tu influencia para soltar pullas hacia otras personas. Claro que hay gente que se ha... Aquí está yendo contra los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. O gente en general que ha estado tirando mierda y demás, ¿no? Mucha gente que ha estado sentada en su sofá. En su sillón y ha estado criticando a los que han estado allá. O sea, que de malo le podrían encontrar a los que ha hecho Rorro, por ejemplo. Si la chica se ha mudado allá, ha sacado de su bolsillo, entiendo yo. Que claro, que también ha apoyado a este partido que dice que ella se enteró después. Pero según lo que cuenta ella es que se enteró después. Y como nadie le había dado la mano, pues aceptó de eso. Se supone que cuando tú vas a ayudar, te va a llegar al chompieras si es que pertenece al partido de derecha, al partido de izquierda, ¿sí o no? O sea, los necesitados no van a estar evaluando eso. Lo que quieren es el alimento, lo que quieren son los víveres. Entonces, ni tiempo para pensar es que si pertenece a este partido o si pertenece al otro. Si no, los hechos, lo que le están brindando, lo que le están dando. Necesitan ayuda y ya. Entonces, ¿qué de malo le pueden ver a esto? Ah, sí, que es una nazi. Ahora, a todo le llaman nazi. Ok, lo haces siempre. Siempre va a haber gente que se lucre o que sea oportunista o que haga tal. Pero haz lo que... Es un efecto. Es un efecto que se va a generar, quieras o no. Si tú vas a ayudar, no sé, a los de Huaycán. Si tú vas a ayudar a los de Villa El Salvador. Y aquí hablo sobre lugares de mi Perú, ¿sí? Mucha gente lo va a ver bien y habrá otra peñita que te va a decir, ah, lo haces porque quieres que te reconozcan. Porque quieres que, pues no sé, te paguen dinero o que te alaben. O sea, siempre le van a ver lo malo a lo bueno. Y de repente tú sí que tienes esas intenciones. Puede ser una mezcla de ambas. Pero es que hay algunas cosas que no podemos leerlas. Tú creas que tienes que hacer... Sobre todo los que lo saben esconder muy bien. Haz las cosas tú bien. No mires al resto. Que el resto cargue con lo suyo y tú suma. Y hay mucha gente y me da mucha pena porque es que es verdad que se ha machacado a mucha gente del sector. Que ha ayudado mucho y ha dado mucha visibilidad y ha facilitado información. Y ha hecho un buen uso de redes sociales. Bueno, aquí tengo, ¿no? Por ejemplo, Gemita, que ha salido de una bravaza por su tema con Auronplay. Mucha gente puede pensar que este tema le ha venido bien para estar ahí. Ayuda, ayuda y ayuda. Y que la gente se olvide, ¿no? De su polémica y que lo ha hecho de buena mano, que lo ha hecho de corazón. Y otros pensarán, ah, que lo ha hecho para limpiar su imagen, su reputación y que se olvide. ¿Cómo saberlo? Porque no estamos en su cabeza. Que puede ser, ¿ah? Puede ser tranquilamente que lo haya hecho porque ha querido quedar bien. Por lo menos con la gente que se le ha quedado. Porque se le han desuscrito ya bastantitos, pues, ¿no? Tiene 955.000. Tenía más de un millón. Vamos a ver qué más encontramos. Por cierto, ¿que Gemita solo abre stream en Twitch por compromisos publicitarios? Puede ser. ¡Puede ser! ¿Qué más le encontramos? Frases ratchet and gemitan rumor to be now dating. ¿Qué? Espérate, por aquí encontré otra cosita. ¿Esta foto es de verdad? Ah, vive en una simulación. Su mano es mi cara. 2022. Puta madre, ya me imagino los comentarios, tío, ¿eh? Acá. Gemita Twitch, 1,6 millones de seguidores. 67.000 subs menos. Instagram, 955.000 seguidores. Pierde ya más de 200.000 seguidores desde su ruptura con AuronPlay. Espérate, a ver. 61.000. ¿Y acá? ¿Qué pasa si abrimos la foto? ¿Qué pasa si abrimos la foto? Miren cómo ayudo desde el carro de Auron. Miren, miren. Ah, también. Eso también. Que se pone a grabar historias en el auto de Auron. Creo que está confirmado, ¿no? Que es en el auto de Auron. ¿Cuál es la necesidad de grabar esa historia allí? Si pudiste haberte esperado para grabarla en otro sitio. ¿Querías que la gente se diera cuenta? Porque tú sabes cómo son las redes. Tienes años aquí en el mercado. Sabes cómo funcionan las redes. Sabes qué. Todo le van a encontrar sentido. Van a unir acá las piezas. Y se van a dar cuenta que ese carro es de Auron. Por eso lo hiciste, ¿no? O sea, esas cositas. Esas cositas. Es obvio que quería llamar la atención. Sí. Y ayudó desde cómo se llama esa tribuna donde están los presidentes de la Kingsley. No sigo ese evento. Recién me di cuenta de que Auron ya no sigue a Gemma en Instagram. Ah, pues. Los muertos no hablan gemita. Perro infiel. Me hace gracia como la turba popular intentó hundir a Gemma y ella está tan tranquila haciendo streams. No sirven para nada los inútiles que intentan cancelar a alguien. A ver. Por lo menos le han quitado unos 50 mil, 60 mil, ¿no? Defendiendo a una infiel. Pero bueno, como les digo. Tampoco es que yo esté de acuerdo de que vayas tú a su privado. Que vayas a sus redes sociales directamente y le escribas para que ella lo lea, para que ella lo vea. Si a ti te parece mal lo que ha hecho, pues dilo en tus propias redes o da una opinión en alguna publicación que se haga. Pero ya buscarla directamente. Eso es lo que me parece mal. Y obviamente, si das tu crítica, pues con sentido, ¿no? Con sentido. No digas cualquier mamada o no te dejes llevar por la radio. Porque al fin y al cabo ella no te ha hecho nada a ti. Le ha hecho a Auron. Pero ahí también entra el problema sobre la idolatría, ¿no? ¿Qué tanto faneas a una persona? Pero en fin, en fin. Me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios, ¿eh?